Bueno, lo que debe de quedar claro es que esta denuncia que presenta el señor Lozoya y dio a conocer ayer el fiscal, Alejandro Germanero, implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes. Entre otros servidores públicos. O sea, tiene que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los mencionados. Bueno, el que estaba de secretario de Hacienda, Videgaray, todos tienen que declarar. Eso creo que es por procedimiento. Ahora, de ahí a que sean responsables es otro asunto, porque él acusa, dice que tiene pruebas, tiene que probar, tiene que demostrar lo que está afirmando. Pero de que tienen que ir a declarar, lo tienen que hacer. No sé si a la fiscalía o por escrito, no sé, eso corresponde a la fiscalía. Pero si ya hay una denuncia, tiene que procederse. Además, si no fuese así, no sale el fiscal a informar. El fiscal Alejandro Germán Ero es un agente seria, responsable y de prestigio. Entonces, no va a prestarse a una jugarreta. Entonces, hay que esperar. Nada más. No sé si te quedó claro. Sí, no, no, nada más saber si entonces, si en algún momento sí se le tiene que seguir un proceso a los expresidentes, ¿usted lo avalaría? Bueno, es que yo ya, ni mi punto de vista, lo hice público, lo sigo sosteniendo, pero al mismo tiempo no puedo convertirme pues en el cubridor, o en cómplice. Yo doy mi opinión, creo que lo mejor es que se conozca todo, que la gente sepa que sucedió y que la gente decida si se juzga a los expresidentes. Porque, insisto, no es solo este sexenio pasado y el anterior, no. Fue un periodo de saqueo.